Música Nos encontramos este día recorriendo la ciudad de Filadelfia, específicamente el área histórica donde para Estados Unidos se marcó la diferencia entre el pasado colonial británico y el español. Es justamente el lugar donde los grandes héroes de la revolución americana como Jefferson, Washington y Benjamin Franklin particularmente, firmaron el acta de declaración de independencia. En esta ciudad es donde justamente hoy estaremos sometiéndonos a la realidad de que los documentos históricos permiten conocer nuestro origen. Si sabemos de dónde venimos, sabemos hacia dónde vamos. Música Un pueblo que no guarda memoria, que no conoce su historia, está listo para ser conquistado. Esta frase del historiador español Fernando de Solana definitivamente debe impactarnos cuando visitamos sitios históricos como acá en Filadelfia, lo que llamamos la sede de la firma de la declaración norteamericana de independencia en 1776. Justamente un 4 de julio, un grupo prominente de ciudadanos americanos en este lugar que fue capital por 10 años de los Estados Unidos, se reunió para firmar un acta que marcaba la presencia de un cambio de paradigma, porque ahora pasaba de un sistema dependiente del colonialismo inglés a una decisión democrática donde se desarrollaba el autogobierno. Muchos desafíos adelante, como la esclavitud que prevalecía aún después de la independencia, pero sobre todo el problema de poner de acuerdo a un grupo limitado de prominentes hombres para lograr una misma construcción de sociedad, una misma visión de futuro. Bien dice Benjamín Franklin que el problema esencial era que ellos debían ponerse de acuerdo o de seguir caminos separados. Este es el mismo salón donde fue firmado tanto el acta de independencia de los Estados Unidos, como también la carta de derechos fundamentales. Una gran pugna precedió este evento, pero lo más importante fueron las palabras conciliadoras y el liderazgo de Washington, particularmente porque mucha de la pelea que se tenía aquí tenía que ver con impuestos, más que en sí con principios fundamentales de libertad. Al final prevalecieron los principios fundamentales y el estilo de un tipo de gobierno que no era usual en ese tiempo, la posibilidad de hombres regulándose a sí mismos, tomando decisiones con sus pares dentro de una sociedad que aspiraba a la igualdad. Esta ciudad ha sido la sede de un cambio histórico revolucionario, pero para efectos nuestros en Latinoamérica una gran lección. En la medida en que nosotros no nos mantenemos unidos, apegados a la misma visión, vamos a terminar dispersados con nuestras propias agendas, haciendo cada uno lo que más le conviene. Y muchos, desgraciadamente, terminarán lejos de la visión y golpeados por el incumplimiento de esta. Porque todo lo que hacemos tiene consecuencias, como acá en Filadelfia. Le habla Juan Carlos Flores, de Líder Innova, en Filadelfia. ¡Gracias!